Música Música La empresa. CItííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí muy importante para Europa. ¿Qué es la de estas especies? Gracias, doctor. Nuestro campeón olímpico Samuel Sánchez Del 19 de agosto al 11 de septiembre Toda la Vuelta Ciclista a España en Brasil De martes a viernes toda la noción de la Vuelta Ciclista a España Desde las 4 de la tarde en IRTV El cambio en la aplicación para dispositivos móviles Y los kilómetros finales en la zona de la Vuelta Ciclista a España El ciclismo que quieren en la Vuelta Ciclista Las tardes de radio respirador con Carlos Mesa La mezcla perfecta El Reino Unido se prepara para la Vuelta Ciclista a España Y para el programa de la Vuelta Ciclista a España La crisis de las instituciones de gobierno en Reino Unido Desde hace por lo menos 5 años Desde el Brexit Pero es que este último año Entre la dimisión de Boris Johnson Esto es un artículo que está en Egipto de repente Y que es un artículo importante Pero sí, realmente es un artículo que tiene mucha importancia Siempre y mucha gente de la Vuelta Ciclista a España Entonces, la que va a mantener la Vuelta Ciclista a España Para mantener esas relaciones con esas ex-colonias de formas más tácicas Entonces, también ha vivido la fraculación de Europa Ha vivido la democracia Ha vivido el fin de la democracia Ha vivido, digamos, ha sido un testigo clave En la vista de pájaro, digamos Y además una vista del público de pájaro En la vista de pájaro Y ha unido, se ha empezado unos años complicados Fíjate, con nuevo, nueva primera ministra Y nuevo rey Y nuevo rey Y dos días separados de ese plazo Entre uno y otro Carmen Enrique, buenos días No tenemos ahora a Carmen Enrique Vamos a hablar con Fernando Arancón Muy amante de la estabilidad Y de las conservadoras Yo creo que esto supone una revolución de que se está demasiado para ello Bueno, es importante, como comentabas Yo creo que ahora el Reino Unido También por darle un giro, ¿no? Creo que tiene un problema grave De identidad a la cultura Porque, como bien apuntabas Escocia está planteando un residencia de independencia En Irlanda del Norte Hace tiempo Ya se habían planteado Pues que en realidad como Oye, ¿qué hacemos con esta especie de Anacronismo colonial? De tener de jefe de Estado A una narca extranjera Que era una especie de vínculo romántico Con la metrópoli, ¿no? Pues a lo mejor Arancón es tercero Que es un rey La gente más popular Que es su madre Vuelve a surgir en nuestros países Ese debate de Oye, y si nos convertimos ya en una república Y elegimos a nuestro propio Об proportional Al ser desplazado Ese hay un rey Es un rey Es un rey El rey El rey Es mucho menos popular Es un rey Oye, y si nos hacen la república Es igual Es una Appreciate Pero no es Esto sube alguno, ¿eh, Micho? Esto sube alguno, ¿eh? Está ahí, a la entrada. Está ahí, a la entrada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes 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 Buenas tardes